Buen día a todas y a todos. Bueno, estamos muy bien para esta sesión. Son las nueve de la mañana con ocho minutos. Buen día a todos. Siendo las nueve de la mañana con ocho minutos del día 12 de noviembre de 2019, damos inicio a la décima cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado. Se procede a realizar el pase de lista de asistencia de los diputados integrantes de esta comisión. Diputada María Patricia Mesa Núñez. Presente. Ana Lidia Sandoval. Está en camino. Priscila Franco Barba. Presente. Carlos Eduardo Sánchez Carrillo. Presente. Y Mara Nadiez de Arroyo Díaz, señor. Presente. Una vez hecho el pase de lista, informamos que contamos con la presencia de cuatro diputados por lo que conforme al artículo 100 numeral 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, se declara quórum legal y procedemos a sesionar válidamente. Pasamos al segundo punto del orden del día y solicito a la Secretaría de Lectura del orden del día, mismo que se publicó en la Gaceta Legislativa y se le entregó copia a cada uno de los diputados. Como lo solicita, presidenta, de conformidad con el artículo 77, fracción décima sexta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 71 numeral 1, fracción tercera y 76 numeral 1 de su reglamento, se presenta el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia y en su caso declaración de quórum legal. Número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número 3, lectura y aprobación del acta anterior. Número 4, discusión y en su caso aprobación de propuestas de dictamen. Número 5, turno de iniciativas. Número 6, asuntos varios. Número 7, clausura. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. ¿Qué da consideración de los integrantes de la comisión el proyecto del orden del día propuesto para esta sesión? De no haber consideraciones, le pregunto a mis compañeros diputados si es de aprobarse, de estar de acuerdo, a favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Pasamos al punto 3. Esta presidencia somete a su consideración obviar la lectura de las actas de la décima tercera sesión ordinaria y de la quinta extraordinaria, en virtud de haber sido previamente circuladas y publicadas en la Gaceta Legislativa. Quienes estén a favor, a favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Aprobada la dispensa de la lectura de las actas, someto a su consideración el contenido de las mismas, pero antes les pregunto si tienen observaciones. En virtud de no tener observaciones, se somete a votación el aprobar las actas de la décima tercera sesión ordinaria y de la quinta sesión extraordinaria. Quienes estén a favor, manifestarlo de manera económica levantando la mano. Aprobadas. Pasamos al punto 4. Esta presidencia somete a su consideración obviar la lectura de las propuestas de dictamen 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4, en virtud de haber sido previamente circuladas y publicadas en la Gaceta Legislativa. Quienes estén a favor, en votación económica, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Aprobado. Solicito a la secretaría de lectura de la síntesis de las propuestas de dictamen. Como lo solicita, presidenta. 4.1, dictamen que reforme el artículo 7 de la Ley de Mecenazgo Cultural del Estado de Jalisco, Infoleg 2.060. 4.2, dictamen de desecho de iniciativa que reforma los artículos 9 y 10 de la Ley de Beneméritos del Estado de Jalisco, Infoleg 2.236. 4.3, dictamen que desecho de iniciativa que reforme el artículo 16 de la Ley de Beneméritos del Estado de Jalisco, Infoleg 2.258. 4.4, dictamen que reforma los artículos 1 y 3, fracción décima, 6, fracción décima, quinta, 26, fracción cuarta, y se adicionan las fracciones octava, novena, décima y décima primera al artículo 35 de la Ley de Fomento de la Cultura del Estado de Jalisco, Infoleg 2.033. ¿Es cuánto, presidenta? Una vez leída la síntesis, someto a su consideración votar de forma conjunta dichos dictámenes, por lo que de estar de acuerdo, favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobar. Ahora bien, pregunto, ¿alguien de ustedes, compañeros, tiene alguna observación respecto a dichos proyectos de dictamen? Como no hay observaciones, solicito a la Secretaría que tome la votación de manera nominal para que los dictámenes sean votados en lo general y en lo particular. Presidenta, siguiendo su solicitud, levanto la votación nominal de los proyectos de dictamen marcados con los números 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4. Diputada Mara Robles Villaseñor. A favor. Diputada Priscila Franco Barba. A favor. Diputado Carlos Eduardo Sánchez Carrillo. A favor. La de la voz, María Patricia Mesa Núñez. A favor. Doy cuenta de cuatro votos a favor, cero en contra, cero en abstención. Es cuánto. Muchas gracias. Aprobados los proyectos de dictamen marcados con los números 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4, instruyo al titular del órgano técnico que haga el trámite correspondiente para cada dictamen. Pasamos al punto número 5. Esta presidencia solicita a la Secretaría de lectura de los asuntos turnados a la comisión. Se da cuenta de los artículos turnados. 5.1, iniciativa de ley del diputado Jorge Eduardo González Arana, que conforma el artículo 102 de la Ley de Educación del Estado de Jalisco, Infolect 3.245. 5.2, iniciativa de ley del diputado Jorge Eduardo González Arana, que reforma el artículo 19 de la Ley de Educación del Estado de Jalisco, Infolect 3.247. 5.3, iniciativa de ley del diputado Jorge Eduardo González Arana, que reforma el artículo 17 de la Ley de Educación del Estado de Jalisco, Infolect 3.249. 5.4, iniciativa de ley del diputado Jorge Eduardo González Arana, que reforma el artículo 16 de la Ley de Educación del Estado de Jalisco, Infolect 3.251. 5.5, iniciativa de ley del diputado Jorge Eduardo González Arana, que reforma el artículo 14 de la Ley de Educación del Estado de Jalisco, Infolect 3.251. 5.6, iniciativa de ley del diputado Jorge Eduardo González Arana, que reforma el artículo 18 de la Ley Orgánica del Código de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, Infolect 3.252. 5.7, iniciativa de ley del diputado Jorge Eduardo González Arana, que reforma el artículo 2 de la Ley Orgánica del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, Infolect 3.253. 5.8, iniciativa de ley del diputado Jorge Eduardo González Arana, que reforma el artículo 13 de la Ley de Educación del Estado de Jalisco, Infolect 3.254. 5.9, iniciativa de ley del diputado Jorge Eduardo González Arana, que reforma el artículo 4 de la Ley de Educación del Estado de Jalisco, de… perdón. del Estado de Jalisco, Infolect 3.258. 5.10, iniciativa de ley para reformar la fracción 1 del artículo 7 de la Ley de Educación del Estado de Jalisco, Infolect 3.320. 5.11, oficio de la 62-SG-0-351-2019 del secretario general del Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite primer informe anual del gobernador constitucional del Estado de Jalisco, presentado ante la mesa directiva. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Los asuntos turnados se derivan al órgano técnico auxiliar para la formulación del proyecto de dictamen. Lo anterior, conforme al artículo 102 de nuestra Ley Orgánica. Pasamos al sexto punto del orden del día, correspondiente a asuntos varios, y les pregunto, compañeros, si alguien tiene algún asunto que tratar. Yo tengo uno. Oigan, un favor enorme. ¿Les parece? Me ha llegado el justificante de la diputada, Annalisa Andoval, quienes estén de acuerdo en aprobarlo. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, les informo. Bueno, el jueves 31 de octubre estuvo en la ciudad el secretario de Educación Federal, Esteban Moctezuma Barragán, para tener una reunión de trabajo con el señor gobernador Enrique Alfaro, a la que tuve el honor de ser requerida en nombre de nuestra comisión, y fue una reunión muy interesante, muy relevante, de la que quisiera informar. Bueno, en primer lugar, se solicitó, como era de esperarse, la homologación del presupuesto por alumno para educación en el Estado. O sea, es increíble que Jalisco, siendo el segundo estado más importante de la República, el que tiene una mayor matrícula, el que está mejor en los indicadores de calidad en educación media y superior, etcétera, 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 pues tenga un presupuesto por alumno que está en los penúltimos lugares, solo por encima de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Es un rezago histórico que no solamente se manifiesta en la educación básica, sino también en el presupuesto de la Universidad de Guadalajara. Entonces, bueno, el gobernador le planteó al secretario la necesidad de apoyarnos, no para pasar al lugar que nos corresponde, que nos correspondería un costo por alumno en los primeros lugares de la tabla, sino por lo menos en el promedio nacional, o sea, que por lo menos estemos en la media nacional. El secretario nos informó que, lamentablemente, el presupuesto por educación nuevamente sufrirá una contención, si no es que una contracción, y que entonces tomaría en cuenta de todos modos nuestra petición y se ofreció a interceder en la Cámara de Diputados con los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios para tratar de hacer saber nuestra solicitud. Sin embargo, bueno, no nos dio esperanzas de que esto pudiera ser una cosa que esperaríamos. Yo propongo que elaboremos, lo presento bien en la siguiente comisión, pero creo que deberíamos de elaborar una propuesta de exhorto a la Cámara de Diputados para lograr esta simplemente homologación a la media nacional, o sea, ni siquiera al lugar, porque creo que eso ayudaría tanto a las gestiones del gobernador como al apoyo que nos dio el secretario de Educación Federal. Esa es una cosa que se trató. Lo otro es que estaba muy complacido de saber que, bueno, hay un gobernador, un secretario de Educación y un Congreso del Estado muy interesado y muy involucrado en los temas educativos. Se le informó todo el planteamiento que hay de rehabilitación en las escuelas, de que se está haciendo un esfuerzo extraordinario, y bueno, se le planteó la cifra para que se remodelaran todas las escuelas del Estado y quedaran dignas como debe de ser, se necesitarían 36 mil millones de pesos. Evidentemente, es una cifra muy difícil de alcanzar, bienvenida, diputada, en este periodo, pero sin duda que él está muy interesado, porque Jalisco es uno de los pocos estados que sí está destinando una cantidad muy importante de recursos para infraestructura. Se le informó del proyecto de Escuelas para la Vida, y ahí tuvimos una gran coincidencia, porque como saben, él es un apasionado de la música en las escuelas, incluso en la reunión que se tuvo después estuvo una orquesta con niños, y entonces lo que le planteamos es la posibilidad de presentarle proyectos específicos y que Jalisco sea el estado piloto para aterrizar sus prioridades en el proyecto de la nueva escuela mexicana. Entonces, bueno, se mostró muy interesado y entonces se acordó instalar una mesa para ver cuáles de esos proyectos específicos podrían hacerse realidad. Y el tercer punto, sin duda el más importante para nosotros, es el que se comentó acerca de cómo aterrizará finalmente la armonización de las leyes secundarias. Entonces, bueno, ahí informé el trabajo que nosotros hemos venido realizando y le propusimos que Jalisco fuera la primera ley que se armonizara, de tal manera que ahí pudiéramos aterrizar dos cosas que son muy importantes. Uno, cómo resolver las dudas que todavía hay en términos de cómo van a ser. Él insistió explícitamente en que sí va a haber concursos, en que sí va a haber evaluación y en que sí hay, aunque no haya autonomía técnica, un respeto por el nuevo órgano que tiene que ver con el reconocimiento a los maestros y tal. Entonces, dijo, bueno, la mejor forma de aclarar dudas sobre si esta percepción que apareció en la prensa de que la reforma le entregó a los sindicatos el control de las plazas, dijo, ¿podemos verlo en su ley? Dijo, todas las plazas van a ser publicadas, se van a promover profusamente y él insistió en que el caso de las normales no es pase automático, sino que en caso de empate, entonces la acción afirmativa es que gane el de la normal solo en caso de empate. Y él insistió en que la participación de los sindicatos sería una participación que de ninguna manera perdería la rectoría del Estado. Bueno, fue muy interesante la reunión y entonces el acuerdo que tomamos fue perfecto, en la ley de Jalisco aterricemos y ahí vamos a dilucidar las dudas, porque además acuérdense que le corresponde al Ejecutivo hacer el reglamento. Entonces, bueno, fue una reunión extraordinaria, de una enorme cordialidad, pero sobre todo de un interés mutuo en que el aterrizaje de la ley en Jalisco sea un modelo para la armonización que se va a hacer en todo el país. Y lo otro es que además de ver cómo aterrizan los puntos polémicos, también discutimos el asunto de cómo se dilucida los márgenes de acción regionales, es decir, qué tanta libertad tenemos para aportar, qué tanta libertad tenemos para enriquecerlo desde lo regional sin violar los preceptos federales. Entonces, bueno, pues fue una estupenda reunión, él dijo que sí, no tengo a la mano el nombre del enlace que me dio para empezar a trabajar. Entonces, lo que les propongo es que le solicitemos una cita al interlocutor que nos designó el secretario de Educación Federal y ya sea que lo invitemos a que venga a una sesión de la comisión y tengamos una reunión de trabajo todo el día o si él dice que nos recibe allá, pues vayamos toda la comisión para aterrizarlo, porque pues sin duda sería una… sí, 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 sería una… no, sería una muy buena noticia para el Congreso del Estado que efectivamente seamos no necesariamente la primera, sino la ley que mejor aterrice. Bueno, todo su equipo, además había muchos colegas de muchos años, gente muy interesada en la educación, entonces, bueno, pues la verdad es que fue una gran visita. Entonces, pues les quería informar. Oigan, entonces, les late que les presente para hacerlo con todas las formalidades para la próxima sesión una propuesta de exhorto a la Cámara de Diputados para lo del promedio, pues ese es el momento de la discusión del presupuesto. Y dos, ¿les parece que solicite esta cita aquí o allá? Muy bien. Bueno, perdón, en la siguiente ordinaria lo podemos presentar. ¿Les parece bien? Muy bien. Y doy cuenta de la asistencia de la diputada Annalisa Andoval. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien tiene algún otro asunto, Vario? Muy bien. Pues entonces, agotados los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 9.25 horas del día 12 de noviembre de 2019. Muchas gracias. 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 Gracias.